Aún siento un frío quemar mi piel Soy imbécil para un país por el que luché Ahogo mis penas sin nadie, no me comprendo mi dolor Los recuerdos que atormentan mi razón Por un capricho del dictador me robaron el tiempo de amar Yo era un niño atormentado que aprendió a matar Un centro de debosguerra que mata más que la misma guerra Este carvalho debe terminar Y hoy voy mendigando en algún valor Resistiendo a la injusticia y al olvido Una batalla que los quiere a maltraer Como tantas más Besos que nadie quiere ver Las balas que silban y el temor que nos vuelve a corralar Las alas en las manos otra vez De ese amigo que ya no está Miedo, hambre, en una crezca interminable Pasar dos años Y todo, 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 todo Todo sigue igual Sam me es combatiente Regará los pies de quien Olvido a la justicia Muy bueno